Los ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, José Valencia y de Chile, Roberto Ampuero, firmaron desde Quito varios acuerdos de cooperación en los sectores de minería, medio ambiente y asuntos sociales. Así lo informó el canciller del país austral. Por su parte, Valencia aprovechó la ocasión para agradecer a su homólogo chileno la participación de su país al encuentro regional convocado por Ecuador para tratar la migración venezolana que tendrá lugar el lunes y el martes en Quito. Apreciamos muchísimo la presencia de Chile en la reunión del próximo lunes 3 y martes 4 de septiembre. Sabemos y tenemos plena confianza, señor canciller, en que el aporte de su delegación nos dará importantísimas pautas para que la región en su conjunto llegue a sus entendimientos que se buscan en esta materia que tenemos frente a nosotros y que tenemos que atender adecuadamente. Una docena de países han confirmado su participación para un encuentro que será de carácter técnico y con el que Ecuador quiere buscar soluciones regionales a la migración masiva de venezolanos.